Buenas, bienvenido a este canal de cocina. Hoy quiero preparar croquetas de champiñones. Bueno, pues los ingredientes. 250 gramos de champiñones que yo ya tengo aquí, limpio y cortado muy pequeñito. 250 gramos de aceite de oliva, 450 mililitros de leche, comino, nuez moscada, sal, pan rallado, dos huevos para luego emborrezar. Una cebolla que tengo aquí también ya cortada, muy pequeñito. 60 gramos de mantequilla y 70 gramos de harina de trigo. Bien, pues estos son los ingredientes que necesitamos para hacer las croquetas. Lo primero que voy a hacer, sofreír la cebolla. Vamos a empezar. Bueno, pues en una sartén vamos a poner aceite de oliva para sofreír lo que es la cebolla. Cubrimos un poquito para sofreír lo que es la cebolla. Esa hora vamos a cocharlo para luego a continuación echar los champiñones. Bien, ya que tengo la cebolla pochada, le incorporo lo que es el champiñón que tengo ya troceado. Ya lo he tenido en agua para que no tenga tierra ninguna, que ya sabéis que algunas veces viene con un poco de tierra. Hay que dejarlo en agua y ahora lo vamos a rehogar con la cebolla a fuego bajo para que se vayan haciendo. Yo le voy a poner lo que es la sal, eso ya a gusto, de cada uno. Le voy a poner también de la cucharita de café, media cucharita de comino. Y media cucharita de nuez moscada. Si queréis también podéis ponerle perejil, perejil que le pica y le va muy bien. Bueno, pues ahora lo vamos a dejar que rehogue. Y cuando ya esté, ya haya soltado todo lo que es el agua, que el champiñón sabemos que lleva mucha agua, y luego se consuma este caldo, incorporamos los 60 gramos de mantequilla para luego echarle la harina. Bueno, pues ha reducido lo que es el agullaje suelta, le he echado la mantequilla y lo estoy rehogando con los champiñones. Y ahora voy a ponerle lo que es los 70 gramos de harina de trigo y los voy a mover para mezclarlo, para que no se nos hagan los grumos y vaya cogiendo el sabor del champiñón. Bueno, pues mientras, ya que tengo mezclado bien la harina, incorporo los 450 mililitros de leche. Y ahora ya, pues vamos moviendo para que no se hagan los grumos y dejamos que hierva hasta que espese la masa. Le vamos a ponerle un poquito de sal, porque antes le he puesto un poco para el champiñón y ahora para que la bechamel, que se haga no se quede sosa, rectificamos de sal y ya a esperar a que vaya espesando lo que es la masa. Bueno, pues mientras tanto voy a cortar. Bueno, pues ya tengo la bechamel hecha, la he probado y así está la masa, buenísima, pero buena, buena. Tiene un toque y ahora esta masa la voy a echar en un bol y la dejo enfríada un poco. Luego le ponemos papel frío y se le hacen unos agujeritos para que salga el vapor, pero no se nos seque la parte de arriba, no se nos ponga seca. Y luego lo metemos en el frigorífico para que cuaje bien. Bueno, pues vamos a esperar y luego continuamos para mojarlo en huevo y pasarlo por el pan rallado. No lo voy a pasar por harina, solo huevo y pan rallado. Pues vamos a esperar. Bueno, pues ya está cuajado lo que es la masa y voy a ponerme a pasar por el huevo y por el pan rallado para ir poniéndola y luego freírla. Bueno, pues ya sabemos, con una cuchara vamos cogiendo, pasamos por el huevo, como he dicho, y luego por el pan rallado. Y luego ya se le va dando la forma que queramos. Normalmente como serían alargadas o redondas, eso ya a gusto del consumidor. Lo importante es lo buenas que están y que os gusten. Yo la hago con mucho cariño para mis hijos, mis nietos, y compartirlo con todos ustedes. Y voy a seguir liando. Bueno, pues ponemos una sartén, ya que tenemos las croquetas liadas. Ponemos una sartén con aceite de oliva. Y tenemos preparado en un plato papel absorbente para poner ahora las croquetas cuando las hacíamos. Y ya voy a ponerme a freír y a emplatar. Pues ya tengo frita y decorado el plato. Espero que os guste. Están buenísimas. Espero que os guste. Son muy fáciles, muy rápidas de hacer. Y seguro, seguro que os va a gustar. Bueno, pues, como digo siempre, poned me gusta cuando veáis el vídeo. Así nos ayudáis a que sigamos subiendo vídeos. Poned me gusta, le dais, si no estáis suscritos, le dais a la campanita para que os avise cuando salga un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, ayudarme y apoyarme. Un beso muy grande para todos. Y, como siempre digo, a probar. Buenas no, lo siguiente. Un beso muy grande para todos.